Vámonos primero con la información del condado de Yuma. Y el enfermero de la sala de emergencias del Yuma Regional Medical Center de nombre José Arias ha sido acusado de abusar sexualmente de tres víctimas. El día de hoy fue formalmente imputado con 10 cargos en su contra. Los cargos incluyen asalto sexual, abuso sexual y abuso a una persona adulta vulnerable. De acuerdo con el departamento de la policía de Yuma, las presuntas agresiones tomaron lugar en el hospital y fueron reportadas por una de las tres víctimas. Él fue arrestado en el Yuma Regional Medical Center en el bloque 2400 al sur de la avenida A. Víctimas desde diciembre del 2020 hasta agosto del 2021, los abogados de Arias dijeron que su cliente es estudiante para convertirse en un enfermero y esperan que se limpie su nombre. Arias estará detenido con una fianza de un millón de dólares en efectivo solamente y se espera que regrese a la corte el 24 de agosto.